Hola dinos para niños, como muchos de ustedes saben hace tiempo nos llegó una caja de paquetería con varios customs de Oscar y solamente hemos revelado uno de ellos, pero el día de hoy vamos a revelar uno de los principales, el principal Scorpio Rex o más bien el primer Scorpio Rex que desarrolló Oscar, a ver dónde está, me parece que es este, es este que está aquí y bueno en la miniatura de este vídeo se podría ver una foto de más o menos cómo se ve y a ver ahí está una parte de la cola, ahí está, hacer este Scorpio Rex tomó muchas horas pero bueno, ¿estás listo para ver este nuevo custom de Oscar? Bueno pues quédate en este canal por cierto, ¿sabías que vamos a regalar este super colosal Caminotauro Toro para el 30 de Julio? si quieres saber cómo participar es muy importante que te quedes hasta el final, ¡continuemos! Hola niños para niños, ya vieron lo que tenemos aquí, es el custom del Scorpio Rex de Oscar y bueno ha sido nuestro primer intento para tratar de replicar al Scorpio Rex que salió en la serie ¿por qué? bueno, porque hicimos un primer custom basado en esa fotografía que está ahí esa era la única fotografía que existía del Scorpio Rex antes de que pasara la tercera temporada y quisimos hacer este custom para cuando saliera de la serie y mostrárselos a ustedes y como no había ninguna foto del Scorpio Rex más que esta, pensamos que iba a ser bastante grande como del tamaño de una Indominus Rex así que Oscar tomó un Indominus Rex y realizó el custom, aquí lo tenemos el primero que hicimos y después de mucho trabajo, así es como le quedó tratamos de asemejar a la Indominus Rex lo más que se pudiera para que se pareciera a esa foto y sí, como podrán notar, tratamos de hacer la cabeza del Indominus Rex un poco más chiquita le pusimos también aquí estas pues como protoflumas en la parte de atrás de los brazos hicimos las manos un poquito más grandes para asemejar esas que están ahí y también los picos de las patas se los puso Oscar, wow además nos fijamos que la espalda era como acorazada así que se lo pusimos también, mira aquí está, le pusimos una espalda acorazada y claro no podían faltar esos picos o esas puas venenosas que tenía en la parte de la cola y se las pusimos también ahí también nos enfocamos mucho en cómo estaban los dientes y tratamos de ponerlos de la misma manera y así quedaron, la verdad fue un trabajo bastante laborioso y este fue el producto final, la verdad nos encantó pero que creen, se estrenó la tercera temporada y oh sorpresa no se parecía tanto el Scorpius Rex de la serie a este juguete bueno bueno más bien no era exactamente igual porque si se parece bastante creo que más que nada es como el ángulo de la foto o el perfil nada más a los pocos días de que se estrenó la temporada salieron más fotos y videos del nuevo juguete de Mattel este igual, la verdad es que así ya se parece mucho más y mira aquí los podemos comparar cómo se ve el juguete de Mattel y también cómo se ve el primer custom que hizo Oscar la verdad nos encantó ese custom que hizo Oscar pero ninguno de los dos es exactamente igual al de la serie entre estos dos si se parecen aunque este aún tiene la cabeza un poquito más chatita si puedes fijarte en eso tiene un poquito más pequeña la cabeza y el cuello también está un poquito más no sé un poquito más alargado no sé es un poquito diferente verdad y luego las garras de este y sus brazos son más largos que este de igual manera las patas de este son muy alargadas y este las tiene un poquito cortas pues sí son de una Indominus Rex pero bueno como ninguno de estos dos es igual de la serie quisimos intentar hacer uno que se pareciera lo más posible así que buscamos muchas imágenes en internet que mostraron los primeros diseños del Scorpio Rex este que acabamos de ver es un dibujo nada más pero muestra cómo están alargadas sus patas y este ya es en 3D puedes ver cómo están súper largas las patas lo más difícil iba a ser obviamente la cabeza mira todos los picos que tiene atrás y la forma de la mandíbula y los dientes ya el diseño final también con los colores iba a ser bastante difícil pero bueno la verdad es que valía la pena el reto y si queríamos que fuera superposable mira la verdad en esa imagen si se ve que está muy feo el Scorpio Rex y la verdad iba a valer mucho la pena intentar hacerlo ya que es el super villano de la temporada 3 de campamento que está ciego y claro al usar el modelo del Indoraptor superposable de Mattel no iba a ser tan difícil hacer todo el custom pero lo más difícil o lo más complicado iba a ser hacer esa cabeza con esos picos esa cabeza es bastante chatita comparada con la del Indoraptor y también los dientes se los iba a tener que poner Oscar uno por uno pero el resultado final yo creo que iba a ser excelente y vamos a poder hacer la superpose de la tercera temporada de campamento ketásico cuando esté espantando a los campistas así que vamos a verlo pero bueno después de haber visto todas esas fotos ha llegado el momento de revelar este segundo custom que hizo Oscar después de haber visto las imágenes de el Scorpio Rex de la temporada 3 así que vamos a sacarlo de ahí a ver vamos a ver le quitamos estos tapes lo vamos a desenrollar vamos a desenrollarlo completamente ok ya casi hoy ya se está yendo un poquito ok y vamos a empezar a verlo poquito a poquito empezamos por la cola que como podrás ver tiene todas esas púas venenosas muy bien vamos muy bien y luego vamos a ver en esta parte de la cola Oscar ya empezó a ponerle pues parte de la armadura verdad de la parte de la espalda wow orale si se ve muy bien me gusta este color se ve muy intenso te recuerdo que este es un modelo de un Indoraptor vamos a ver las patas como hizo las patas las tenía que hacer más alargadas no a ver ok ahí están los picos ajá a ver wow si les hizo bastante larga las patas oh como la del dibujo wow si le quedaron bastante bien orales como le habré hecho para alargar estas patas eso está bastante interesante mira ahí tiene sus garras wow si le alargó las patas eso está muy genial ok y vamos acercándonos para acá a ver cómo están los brazos ok si mira los brazos también le puso estas como protoclumas o picos que tiene el Scorpio Rex genial y bueno las manos con las garas se quedaron igual muy bien ok hasta ahorita se está viendo muy bien este nuevo Scorpio Rex y vamos a ver vamos a acercarnos ya a la parte más difícil de elaborar que obviamente fue pues el cuello más bien que el cuello la cabeza wow en el cuello también le puso esas marcas de la coraza o de la armadura genial hoy mira aquí en la cabeza tiene que tener estos picos órale si le puso bastantes picos ajá así se veía en la serie ok vamos a alejar un poquito acá y aquí nos estamos acercando a la parte más difícil la de la boca y los ojos ok ahí está el ojo ajá que es de color rojo con negro ajá y luego a ver esta es la parte cerca de la nariz y luego aquí están los dientes órale si hizo muy alargado los dientes de la boca a ver uy si se ve muy aterrador wow creo que hacer esto fue bastante difícil y a ver esta es la parte pues de enfrente de la cabeza vamos a alejarlo órale es genial no inventen tuvo que hacer todo el molde de la cabeza que difícil fue hacer eso pero se ve bastante bien wow si le quedó muy bien para haber hecho un molde completamente de nuevo le quedó bastante bien y si lo vemos así desde arriba wow se ve bastante genial que difícil hacer este custom y es que si somos honestos el Scorpio Rex si es muy feo o sea está muy padre pero al mismo tiempo es bastante feo pero bueno vamos a alejar un poquito la cámara a ver como se ve el resultado final les parece ok vamos a alejarlo a ver ahí se ve wow que intenso wow a ver la alejamos más wow ahí está damas y caballeros en Scorpio Rex Pustod no inventen se ve genial me encanta wow si está bastante feo pero si se parece bastante wow de haberme hecho de la nada Oscar no inventes eres un genio wow no inventen si se parece bastante y si si está muy feo pero en el buen sentido wow wow no inventen que emoción mira las patas como se ven larguísimas wow no inventen Oscar si que es un genio como le hizo wow que intenso a ver vamos a tratar de hacer la pose que fue pues la más épica o la más reconocida del Scorpio Rex a ver eso es algo genial que tiene este Indoraptor super posable que lo convertimos en Scorpio Rex que es super posable y lo podemos hacer en muchas poses a ver vamos a ver las patas pues tienen que estar completamente estiradas no a ver así y la cola un poquito hacia arriba y entonces le estiramos las patas y tiene que estar así parado y luego el cuello está hacia arriba y luego esta mano la tiene como hacia abajo y la otra la tiene así no como hacia atrás ajá algo así y lo último es ah no cheque si le podría abrir la boca le puedo abrir la boca a ver uy le puso una lengua no inventen tiene lengua ahorita le hago un acercamiento a ver wow a ver la super pose del Scorpio Rex muy inventen niños y para niños esto se ve super genial checate a nuestro Scorpio Rex custom como se ve que tal wow wow la verdad es que esta genial a 100 personas de hecho se ve mucho mas genial que en las fotos y en el video wow checate como es que le puso una lengua a ver como se ve la lengua wow creo que se la corto del ignorator y la puso así wow no inventen eres un genio Oscar si la verdad es que a nosotros nos encantó sabemos que no es exactamente igual pero se parece bastante y para verlo hecho de cero wow si nos encanta esta fenomenal y bueno como no nos gustó tanto le pedimos a Oscar que nos hiciera también un Scorpio Rex pero Gen 2 de Jurassic World Alive y como podrán notar este modelo del Scorpio Rex Gen 2 tiene colores azul rojo amarillo y es así como albino se ve que es bastante feroz wow y al día de hoy vamos a revelar un poquito de como se ve ¿estas listo? vamos a verlo ok sería este custom que sigue a ver vamos a ver que hay por aquí vamos a ver wow mira ahí está oh si tiene los colores del Gen 2 mira es así como más pálido y tiene colores rojo y azul wow vamos a revelar un poquitito de la cabeza ay si tengo mucha curiosidad a ver vamos a ver que tanto se ve oh y ahí está genial no te pierdas nuestros próximos videos porque vamos a revelar este nuevo Scorpio Rex Gen 2 ¿qué te ha parecido nuestro custom del Scorpio Rex? ¿te ha gustado? ponlo en los comentarios otra pregunta ¿te gustaría que le mandáramos a Oscar este Scorpio Rex de Mattel para que le ponga los picos que le hacen falta aquí en la cabeza y modifique los dientes para que se parezca más al Scorpio Rex de la serie? también ponlo en los comentarios y bueno dinos para niños esperamos que les haya encantado nuestro video por favor dale like y suscríbete a nuestro canal al final después de los saludos vamos a decir cómo puedes participar para ganarte al super colosal carnotauro toro así que vamos a los saludos y bueno queremos empezar saludando a Elvis Junior de Guerrero también a Jurassic 8 Santi a Cristian Frías de Durango a Jaleda Alessandro que cumple 4 años el 29 de Julio wow también a Richie Zila 1954 a Josué de Ecuador a Alan Segura que cumple años el 14 de Agosto a Mateo Martínez de México a David Serna Castillo también a Erhan de México que cumple el 28 de Julio también a Rosario Santiago de Chile Cesarín Mati Raptor Humberto Mathews Alex de Cancún México Mateo Zúñiga Iker Cruz de 7 años Antonio Morataya de 9 años Yeshua de Colombia Dieguito y Noelia Campos de Argentina también a Sofía de 5 años Josué Román Vicente Sánchez Heriberto Cortés también queremos saludar a Rocío Gallardo a Gaby Cleis Juan Ramírez Ednita Toys Paul Eric García también a Gojira de King of Monsters 2000 también a Gerardo Reyes Sánchez Tomás Henry Fernández Lowly Aprendiendo de los Periquitos Deun Rivera Daniel Alexis Isabel Naranjo Jair Gómez Solís Ángel Vega Mati Rodríguez Juárez Santi Saurio Benjamín Guerreros Campos también a Mateo Ovner García Evelyn Requera de Naranjal Isaac que cumplió años el 18 de julio muchas felicidades Isaac también a Emily John y por último a Tiago Morales de Colombia que es súper ultra mega fenomenal y bueno si quieres participar para ganarte al súper colosal Carnotauro Toro debes seguir los siguientes pasos paso número 1 debes estar suscrito a nuestro canal paso número 2 debes escribir en la foto que publiquemos en nuestro Instagram que sea correspondiente a cada video que saquemos hasta el 30 de julio en un solo comentario los siguientes puntos punto número 1 yo quiero ganarme al súper colosal Carnotauro Toro para el 30 de julio punto número 2 debes poner de qué país eres tú porque nuestro sorteo es mundial punto número 3 debes contestar las preguntas correspondientes a cada video que saquemos hasta el día del sorteo las preguntas del día de hoy son las siguientes pregunta número 1 ¿cómo se llama el nuevo Scorpius Rex Custom que le pedimos a Oscar quisiera y que mostramos al final de este video? pregunta número 2 ¿qué fue lo más difícil de hacer en este Custom del Scorpius Rex? pregunta número 3 ¿qué figura de Mattel usó Oscar para hacer este Custom del Scorpius Rex? y pregunta número 4 ¿cuál figura de Mattel usó Oscar para hacer el primer intento del Scorpius Rex? encontrarás el enlace de nuestro Instagram en la descripción de este video también puedes escribirnos en nuestro Instagram si quieres que te saludemos en nuestro próximo video es súper importante que no copies y pegues tu mensaje varias veces ya que si lo haces será descalificado y bueno Dinos para Niños esperamos que les haya super mega encantado nuestro Custom por favor dale like a este video y suscríbete a nuestro canal nos vemos pronto Dinos para Niños que tengan un bonito día y suscríbete a nuestro canal